¡Hola! ¿Qué tal de Youtube? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi nueva mascota ¡Mirá! ¡Que me han regalado por Navidad! Y sí, no es una mascota, es un robot Pero es como si fuera una mascota, como si fuera un perrito Porque le puedes enseñar un montón de trucos ¡Y mirá! Zowie es del canal Clan Que es el canal para niños ¡Muah! ¡Vamos a abrirlo! ¡Tarín! ¡Mirá chicos! Trae un montón de pegatinas Así que ahora mismo las voy a decorar a mi gusto A ver, a ver... Primero le voy a poner las alas de ángel ¡Tarín! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Así ¡Puesto! Y ahora la otra ala no va a tener una ala así y otra no ¡Tarán! Ahora también le voy a poner diez un ángel total Pero le voy a poner un poco... A ver, a ver... ¿Qué le podría poner? Porque hay un montón de cosas, eh A ver, le voy a poner una corbata, sí, sí Bueno, una pajarita también es una corbata ¡Sí! ¡Qué mona! A ver, ¿dónde se la pongo? ¿Dónde se la puedo poner? ¡Aquí! ¡Me encanta! Y a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¡Ya está! Yo me las voy a dejar así Y encima como tomo muchas más pegatinas Y las quiero quitar Las quito y les pongo otra ¡Mirad mis servistas! Estas pegatinas son para ponérselas debajo de las patas del robot Zoe Así que vamos a ponérselas Mirad, si os fijáis tiene este hueco Para acá A ver, a ver Una puesta Y vamos a ponerle la otra Aquí ¡Y perfecto! ¡Mirad! Bueno, como veis aquí atrás Tiene unos botoncitos Así que os voy a explicar para qué son Primero este para encenderlo ¡Mirad qué muro! Con la boquita Después el A Es para que baile Vamos a ver Eh, mirad cómo baila ¡Wow! ¡Baila genial mi mascotita! El B Evita obstáculos Si tú le pones una cosa Lo evita Se va así Para los lados Y el A y el B A la B Si le das golpes a la cabeza Hace una cosa Y si aplaudes ¡Hace otra! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, me seguís viendo Acabo de descargar La aplicación de El grabador Zowie Que se llama La aplicación Zowie App Que con ella Puedes hacer Un montón de trucos más Y un montón de juegos Así que Os la voy a enseñar Primero está Este Que sirve Para decirle Si puede En plan Yo quiero que vaya Para adelante Pues le doy al botón Para adelante Para el lado Para el otro lado Y para atrás También está Esto para ponerlo Si quiere que lo haga Más rápido Más lento O normal Vead Así es normal Así es rápido Y así es lento Después Pues esto está Para que haga En plan Yo le doy a ese botón Y hacerlo Ese botón Y pues bueno Eso tiene Esta aplicación Vamos a la siguiente Y esto Está súper chulo Mira Por ejemplo Por ejemplo Yo quiero ponerle La boca que quiera Pues le voy a poner Esta Y Después Le damos a esta Lo que tú quieras Pues le digo Que llore Y después El paso Pues este Y le damos al play Y hace Lo que le he puesto Mira Fijaros Llora Y ahora Hace El paso Que le he dicho Y lo mejor Del todo Es que Se puede poner Los pasos Que quiera Yo quiero que De más pasos Llorando Pues lo pongo Y todo Vamos a la siguiente Aplicación Que esto sí Que es un Mega juego Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que le damos a jugar Y el Zoe La mascotita Preciosa Hace Una pose Y yo Tengo que decir Cuál es Y se va Pondiendo más difícil Así que bueno Vale Ha hecho esta Así Esta Bien Ahora este Y para arriba Pues este Y para arriba Bien Vale Así Así Y así Bien Y así Pues ya me voy a A equivocar A costa Porque si no Vamos a estar aquí Medio año Vale La siguiente Aplicación Bueno Aplicación Jeje Zoe Es una aplicación Pero lo que viene Dentro de la aplicación Una de las cosas Es este juego Que El Zoe El monero El robot Vamos Ponen una boca Y nosotros En la aplicación Esta Tenemos que poner Como es la boca A ver si lo hacemos Perfectamente Esta es la más La más complicada Así que Vamos a ver A ver Vale Lo he hecho Fatal Pero bueno Fatal Fatal He perdido Así que Fatal Y bueno Después aquí a la derecha Vienen más cosas Pero No os lo voy a decir Así que Si os compréis esto Lo podréis descubrir Trin Bueno Mis servisos Antes de despedirme Os quiero decir Que este robot Es un robot Educativo Encima Si lo pones En el ordenador Puedes aprender Hasta programar Así que Está súper chulo Y bueno Ya que os lo he contado Todo sobre este robot Que me encanta Mi mascotita Bonita Vamos a despedirnos Espero que os haya gustado Este vídeo Y Suscribiros Dadle like Y besitos Adiós Adiós